Hola, ¿cómo están amigos de Yarduars? Hemos realizado con un nuevo video. Sí, después de 101 días, 5 horas y 4 minutos... Por fin, estamos grabando. Estoy muy feliz y agradecido con ustedes porque me han impulsado hasta aquí. Porque, ¿qué creen? Estoy a nada de los 5 mil suscriptores. De verdad, estoy muy agradecido con ustedes. Gracias. Pero a lo que veníamos... Fui reclutado por la Unión Intergaláctica. Sí, este es el símbolo oficial. Me han dado un pequeño artilugio que me han dicho que les mostrará. ¿Saben qué es esto? ¿Podré armarlo? Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Lo hemos logrado. Suscríbanse, nos vemos luego. Noticias pronto. Oigan chicos, creo que me pasé de cloro. ¿Es normal que se vea tu ropa toda verde? No, sí. No, 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 no ¡Gracias!